No se pierda este domingo desde la una de la tarde, aquí en Dos en Pelota, un programa especial con Francisco Liriano, el lanzador grandes ligas de los mellizos de Minnesota y zurdo estelar de los leones del escogido. Además, no se pierda el estreno de nuestro segmento especial, el mural de la pelota. Todo esto y mucho más este domingo, aquí en Dos en Pelota, con Laura Fermín. No se pierda este domingo desde la una de la tarde, aquí en Dos en Pelota, un programa especial con Francisco Liriano, el lanzador grandes ligas de los mellizos de Minnesota y zurdo estelar de los leones del escogido. Además, no se pierda el estreno de nuestro segmento especial, el mural de la pelota. Todo esto y mucho más este domingo, aquí en Dos en Pelota, con Laura Fermín. Gracias. Gracias. Gracias.